Voy a presentar en este pequeño vídeo una prueba de conductividad eléctrica de una roca que es la Sunjita de Carelia, Rusia. Tiene dos mil millones de años. Utilizamos este polímetro. Hemos colocado lo que es el sensor en la conductividad, en los ovnios. Tiene un detector de alarma. ¿Ves cómo se escucha? Y ese es el tipo de conductividad que tiene, la resistencia que ofrece a la electricidad. En este caso apenas tiene resistencia. Vamos a probar con este primer ejemplar. ¿Cómo se ve? Es una resistencia muy pequeñita. Otro ejemplar. Bueno. Es este rodado. Otro ejemplar. Este ya es de una Sunjit que está cristalizada. Como se puede ver. Otro ejemplar. Es un tipo Donus. Igual. Otro ejemplar. En este caso. Un colgante con una piecita de acero. Otro colgante. Así que como habéis podido ver, esta es una prueba técnica de que estas rocas son conductoras de la electricidad. En este caso hay dos colgantes con terminales de acero. Este que es ovalado. Este es redondo. El tamaño relativo que tienen. Vamos a verlo. Este colgante con un cuercito. Tipo Donus. El colgante. Va pulido. Esta que lleva aquí un... Una piececita de colgante en acero. Que va taladrado y pegado. Y estos dos primeros que eran dos cantos rodados. Uno va con un cuero normal. Una cuerdecita, perdón. Y luego esta que va con una cuerdecita. Pero va con terminales de acero. Así que bueno. Pues aquí habéis visto un experimento de una sonjit o sonjita. Espero que os haya gustado. Gracias.